Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles día 3 de marzo. Estamos en la segunda semana del tiempo de cuaresma. No olvidemos nunca el objetivo de este tiempo, tiempo fuerte, que es prepararnos para vivir adecuadamente la pasión, muerte y la resurrección del Señor. El fin de la cuaresma es la Pascua. Por tanto, en este tiempo hemos de intensificar la oración, la escucha de la palabra, la profundización en la oración, la caridad, la limosna, el ayuno... En fin, que nuestra vida responda más y mejor al Evangelio y sus valores, que nuestra vida responda más y mejor a la voluntad de Dios cada día. De eso se trata. En definitiva, es ser santos. Santos, como digo tantas veces, no de peana y altar, si es que Dios no lo quiere así, ni de lampadario y ramo de flores, pero sí santo, santo porque nos parecemos a Cristo, porque no sólo por eso, sino porque además nuestra vida desarrolla el bien, la bondad, búsqueda de Dios, el compromiso cristiano, comprometiéndonos en todos los sentidos de la vida comunitaria, parroquial, familiar, dando testimonio en todo momento y lugar, siendo cristianos de una pieza y por entero. Místicos en la acción y acción que nos lleve también a enamorarnos cada día más y más del Señor. Texto del Evangelio de hoy, Mateo 20, 17 al 28. Jesús está hablando de cómo va a desarrollar su ministerio, su servicio, su entrega, su generosidad y sin embargo los apóstoles van por otro lado, entienden otras cosas. Lo primero que dice el texto es en aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, la cuaresma es también una subida hacia Jerusalén, un camino hacia la cruz. Jesús tiene que decir un secreto que no puede confiar más que a los íntimos y por eso los toma aparte. El Hijo del Hombre ha de ser entregado, condenado, escarnecido, azotado, crucificado. Jesús sabe detalladamente lo que le espera. Decidido, tranquilo, libre, sube hacia Jerusalén. Trato de imaginarme estas palabras y este contexto. Estas confidencias saliendo de su propia boca. Trato de contemplar los pensamientos que pasan por la mente del Señor al expresar esas cosas. Sí, tú, Señor, amo del cielo y de la tierra. Has pasado por todo ello. Ayúdame a comprender un poco por qué y para qué. No hay más grande amor que el de dar la vida por aquellos que se ama. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. He aquí la sangre de la alianza para el perdón de los pecados. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Cada una de estas frases daría para una humilidad, para una meditación, para un buen rato de oración. Y añade el Señor, ir resucitar al tercer día. Para ti la muerte no es una finalidad, un punto final. Estás convencido de que tu misión no puede fallar y aportas esta misma esperanza a toda la humanidad. Una vida nueva surge de la muerte. Valor escondido y misterioso del sufrimiento, del sacrificio. ¿Creo yo realmente en el misterio pascual? ¿Qué luz me aporta este misterio frente a mis infortunios, mis pecados, frente a los problemas del mundo y de la iglesia? El hombre escarnecido. Esto continúa en el día de hoy. Estoy convencido de que en ello se prepara una resurrección. ¿Qué es lo que cambia? La madre de los hijos del Cebedeo se acercó y pidió a Jesús que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. ¿No sabéis lo que pedís? Es verdad, Señor, no lo sabemos. ¿Podéis beber la copa que yo beberé? Simbolismo bíblico, ¿no? La copa, el cáliz, amarga, que se traga toda de golpe a pesar del mal sabor. Es el símbolo de la prueba de la adversidad. ¿Podéis beber mi copa? Nos dice hoy también Jesús. Mi copa la beberéis. Jesús la beberá el primero hasta las heces. Cuando sufro, soy consciente de acercar mis labios a la misma copa que Jesús. Los príncipes de las naciones los avasallan y los magnates los abruman con imperio. No ha de ser así entre vosotros, sino que quien aspire a ser mayor entre vosotros debe ser vuestro servidor y el que quiera ser el primero sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Esta madre, la madre de los cebedeos, efectivamente no sabía lo que pedía. Estar con Jesús a su derecha y a su izquierda es hacerse esclavo como él, es servir a los demás, es dar su vida en rescate o redención de otros. Este es el sentido que tú, Jesús, das a tu pasión y a la misa y a nuestra vida de cada día. A esta luz quiero revisar detenidamente mi vida cotidiana. Como un auténtico diálogo de sordos, Jesús está hablando de su destino y los hermanos cebedeos pidiendo, por medio de su madre, pero pidiendo, poder sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús cuando llegue a su reino. Cuestión de cuota de poder, para hablar claro. Pero les pregunto a Jesús, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo de beber? Es decir, ¿de participar en mi destino? Nos hace sonreír la respuesta categórica de los discípulos, los homos, sabiendo cómo fueron las cosas en la pasión de Jesús. Mucho decir los homos y después allí no quedó nadie, ¿no? Bueno, Juan, el apóstol, junto a la cruz, ¿no? Pero de resto, todos huyeron. Realmente no debería haber, a veces, respuestas tan rápidas a según qué preguntas. Lo decisivo, donde los discípulos hablan de prestigio y de poder, Jesús habla de ser el último y servir, ¿no? Pues pasa el día de hoy atento a servir más que a ser servido y a facilitar la vida de los demás. Pide al Señor por los tuyos, poniéndolos en tu oración uno a uno. Reflexiona sobre tus tentaciones de poder, de prestigio, de dinero más frecuentes o de que te alaben o te aplaudan o buscar el que te digan qué bien lo haces o qué bien... Tú, Jesús, nos propones servir a todos. Como manera habitual de vivir, Tú, Señor, nos invitas a ser los últimos, en vez de buscar en la vida los primeros puestos. Tú, Jesús, sabes el deseo de poder que habita en todo corazón humano. Por eso, recomiendas que vivamos sirviendo, cuidando, acompañando, facilitando la vida a todos los que nos rodean y hasta a los que están lejos. Enséñanos a amar como Tú amabas. Haznos sencillos a Tu estilo. Límpianos de poderes y de prestigio y del deseo de tener y acaparar. Todos queremos tener asegurada Tu amistad, Señor. Envuélvenos a todos en Tu amor y no permitas que vivamos sin Tu presencia, Señor. Sálvame, Señor, de mis miedos. Sabes que soy frágil, pequeño y desvalido. Dame Tu seguridad y quítame el temor de las críticas, porque en Tus manos está mi vida y sus problemas. Hoy la Iglesia hace memoria de los santos mártires San Celedonio y San Emeterio. San Celedonio fue un soldado romano decapitado por profesar el cristianismo. Es mártir de la Iglesia Católica y junto con San Emeterio, patronos de la ciudad de Santander, en Cantabria, y de Calagorra, en La Rioja, donde murió San Celedonio y Emeterio. O murieron los dos, mejor dicho. Emeterio y Celedonio, posiblemente hermanos, servían en la ciudad riojana a finales del siglo III. Pudo ser en la persecución de Diocleciano o en la de Valeriano, cuando fueron encarcelados y puestos ante la alternativa de renunciar a su fe o abandonar la profesión militar. Fueron encarcelados en el lugar llamado Casa Santa, torturados y finalmente decapitados en el arenal del río Cidacos, en las afueras de Calagorra, lugar donde más tarde se levantó la actual catedral, la concatedral de Calagorra. De ahí su extraño emplazamiento, extramuros de la ciudad. El relato afirma que las cabezas de los santos llegaron a la ciudad de Santander, en Cantabria, a bordo de una barca de piedra y fueron custodiadas por una comunidad de monjes que allí vivían. También es posible que las cabezas llegaran a Santander para ser protegidas de la invasión musulmana, una vez ésta llegó a la zona del Valle del Ebro. Las cabezas reposan hoy en día en la actual catedral construida sobre la antigua abadía de los tiempos de Alfonso II. El resto de los cuerpos se venera en la catedral de Calagorra y procesionan por sus calles todos los 3 de marzo, 15 de mayo y 31 de agosto. Conocidos como los santos mártires, Celedonio y Meterio, son patronos de Calagorra, como hemos dicho, apareciendo en su escudo, Santander y otros pueblos de Cantabria, como San Pedro del Romeral, una de las tres villas pasiegas, festejándose también el 13 de marzo y el 31 de agosto. En la provincia de Burgos, Río Quintanilla. En la provincia de Santander, Noja y Samano. En la provincia de Navarra, Cisur Menor. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de los santos Emeterio y Celedonio, los santos mártires. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.